Hola chicos y chicas del Youtube, soy yo de nuevo, Novor. Debo de decirles que me tome un tiempo de vacaciones jeje pues no he grabado mas Novor Wars pero ya es hora de retomarlo. El día de hoy dibujare el skin de Minecraft de Atrokinox, el cual es un Youtuber muy bueno y he decidido regalarle este dibujo. Sin mas nada que agregar, comencemos con el dibujo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!